¿Quién está afuera? ¿Ya has entrado? Porque cambié algo. ¿No has jugado a tu re? ¿Tema? ¿No has jugado a re? Eh, yo he escuchado a tu arbol de 10 de marzo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para? ¡Eche! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Eche! ¡Plicación de una de ríos! ¡Eche! ¡Muy bien! ¡Esteu arribaste a la puerta! Lo que teníos que hacer es tirar, tirar a la puerta, tirar a gola, a portería. ¿Vale? ¡Vale, preparemos! ¡Uy! ¡Me tancan! Si no grabes, no me quedo la puerta. ¿Eh? Si no grabes, no me quedo la puerta. ¡Sí, cabrón! Yo estoy aquí con dos o tres que no me dicen, la tiran para abajo. ¡Así! Uy... ¡Melya, sal un poquito! ¡Izá abajo la torcinera! ¡Vale, vale, vale! ¡Mantad la pala! ¡Me lo taca, pala! Te lo abatad la delante de ella. ¡Vale, vale! ¡Arriba! Uy, no ha entrado No ha entrado, sigue Sigue Levanta Bien, bien, vale, vale Manuela Porñol Hola, a la piscina Antoine Sí Mira que están jugando Se están atacando Uy Han tirado a porta Y ahora que salen ahí Muy bien Eso sí Présimos partidos No le ha dicho Acaben de fer un gol Está sonando algo así Campo 1 Segunda división Hombres Valdepeña La Rota Arbitra Calla Artudense Campo 1 Segunda división Hombres 21 Arbitra Vallehermonte Retiro Sub-21 ¿Eh? ¿Eso qué no lo haces? Campo 2 Tuña Sub-21 Castellón Sub-21 Arbitra Retiro Sub-21 Venga, a sacar Lo ya tenéis que sacar En el campo 3 No hay ningún partido Va a acabarse la cinta Y... Repito los próximos partidos Uy Campo 1 Mira que se sigue en gola Segunda división Hombres Y se acabó la cinta Marina, ¿qué te he dicho? Celia, ¿qué te he dicho? Jugará Valdepeña Contra la Rota Y arbitra Calla Artudense Uy Campo 2 Oya Sub-21 Castellón Sub-21 Arbitra Vallehermoso Retiro Sub-21 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!